No tienen como función servir al pueblo, sino proteger a minorías. ¿En eso consistiría la reforma? Sí, en eso va a consistir. ¿Regresarlos a las secretarías de Estado? Sí, sí. Y ahorrar todo lo que podamos. Es que hay institutos para todo. Era como el caso de los fideicomisos. Nos ayudó mucho el que se cancelaran los fideicomisos porque nos ahorramos como 50, 60 mil millones de pesos. Pues por eso no tenemos necesidad de contratar deuda. Pero además tenemos que terminar ya con la simulación, con todo este andamiaje que crearon para engañar, para simular. Y desde luego para cooptar gente. Cuando van a dar una plaza para ser consejero en uno de estos organismos autónomos, no, se inscriben cientos. Porque buen sueldo, bien pagados, no hacen nada. ¿Ustedes creen que esos trabajan el sábado y el domingo? No, ocho horas. Pero además no defienden al pueblo, no están para servir al pueblo. Todo esto lo crearon para llevar a cabo el saqueo del periodo neoliberal. ¿El INE también estaría contemplado en esta reforma administrativa? Sí, pues miren lo que hicieron. ¿Es el electoral que me mencionó? Sí, claro. Pero más costosísimo. Y el colmo es que no es para hacer valer la democracia, sino para que no haya democracia. Antes, con el régimen autoritario, antidemocrático, corrupto, pues se necesitaba para hacer los fraudes, para que quedaran los mismos, para que siguiera el saqueo. Bueno, sería bueno que rendieran cuentas. ¿Cómo manejan ahí el presupuesto? Un día vamos aquí a mostrar, porque la gente no lo sabe, de cuánto es el presupuesto del INE y de los partidos. Bueno, y en el caso de volver a estos organismos, a las secretarías de Estado, este instituto electoral, ¿a qué secretaría o de qué secretaría? No, 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 tiene que ser autónomo verdaderamente, pero es que ahora no lo es. Y podría estar en el Poder Judicial, el Poder Autónomo, independiente, con gente íntegra, honesta, pero no lo que estamos ahora adeciendo. Pero ya lleva tiempo, iban a nombrar a estos, este, ¿cómo se llaman? magistrados. Y antes de que los nombraran, yo pronostiqué cómo iba a estar.